Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca, ahora si comenzamos. Toluca buscará nuevo técnico para el clausuro 2021 y hay 3 opciones, Carlos y Adrián Morales no continuarán el banquillo del Toluca para este siguiente torneo y los diablos ya empiezan a buscar las opciones para tomar las riendas del equipo, el candidato que suena más fuerte es Hernán Cristante, De acuerdo a TUDN le darán las gracias a Morales quien regresará a sus funciones del equipo antes de convertirse en el interino durante el Guardianes 2020, y en su lugar podría llegar Cristante quien ya tuvo un paso como director técnico de los diablos rojos entre 2016 y 2017, aunque el legendario exportero del Toluca no es el último candidato, entre las opciones también estarían Memo Vázquez quien fue a despido del Atlético de San Luis y actualmente se encuentra sin equipo, Anteriormente se ha revelado que llegaría a los Pumas, pero después de la asamblea se acordó mantener a Andrés Ligny por dos años por lo que no vería mal su llegada al infierno, y Antonio Mohamed también es opción, aunque esta un poco menos ya que por problemas personales tuvo que abandonar Monterrey, y hasta que lo resuelva podrá volver a pensar en dirigir en la Liga MX, mientras que Juan Carlos Osorio ya habría quedado fuera de la lista, a ti aficionado a Escarlata, ¿quién te gustaría que llegara como nuevo director técnico? ¡Suscríbete al canal!